reconocimiento a un hombre, a un hombre, a un joven, el cual ya Isabel ya le dio su historial y si ustedes lo escucharon, está bien potente, está bien preparado este joven. Master Ever David Zavala Nolasco, un placer y un honor para mí hacer la entrega de este reconocimiento en el cual pues también nos ha dejado en alto, sé que se sigue preparando. Si escucharon, está en México estudiando, ¿verdad? Y quiero que me le den un fuerte aplauso, por favor. Agradecerle también por haberse desplazado desde San Pedro Sula con su equipo, ¿verdad?, de hombres y mujeres que lo acompañan en esta orquesta. Agradecerle también a los que tenemos en Topoa, profesor y todos los que nos acompañan. Sé que están preparados y qué bueno que vinieron como a darnos esa vida, como quien dice, a cerrar el año. Qué bien que estamos cerrando este año. Bendecido y con este grupo de hombres y mujeres pues alegrándonos esta noche. Muchas gracias, bendiciones y felicidades, Ever. Gracias. Realmente que para mí ser músico, soy licenciado en Meditación de Empresas, pero realmente me siento más orgulloso de ser músico. Para mí la música es todo y la música creo que es un regalo de Dios. Yo creo que la música definitivamente es el lenguaje de Dios. Yo creo que es una conexión espiritual. Donde no existen las palabras, existe la música. Muchos músicos lo han dicho, yo lo creo. Y también pues quiero dedicar este reconocimiento primeramente a Dios, luego a toda mi familia. Aquí también se encuentra mi primo, mi tío, su familia también, ¿verdad? Gracias por estar acá. Y dedicárselo a todos los músicos, porque créanme que ser músico en este país no es tan fácil como parece. Le digo porque yo tengo nuestro pleno conocimiento y también agradecer a los músicos, compañeros, colegas, grandes músicos de la escena musical aquí en Honduras. Y han salido del país y todo. Y sobre todo reconocer que para un músico yo creo que el aplauso de una persona asincerada con los sonidos realmente que nos lleva más allá. No estamos aquí tanto por dinero. Yo les podría contar mucho que sufrimos los músicos, pero no estamos aquí para eso, sino para gozar y para disfrutar del talento de todos estos grandes músicos que nos acompañan. Entonces, este reconocimiento también va para todos los músicos soñadores como yo, que como los que me conocen saben, con mucho esfuerzo y con la ayuda de Dios me logré preparar. Y seguimos preparándonos porque yo creo que jamás termina un camino tan amplio como el camino de la música. Entonces, bueno, voy a robar un momento y voy a tocar una pieza con mis compañeros del cuarteto. Esta pieza fue una de las primeras piezas que yo toqué de oído, como le decimos los músicos. Esta pieza se llama Corazón del Niño de Raúl Di Blasio. Espero que la disfruten. Gracias. Gracias. Gracias.